Ahora sí señores, estamos ya saliendo de lo que es la Central Poniente de Observatorio, en el Distrito Federal de México. Señores, como podemos ver, vamos a bordo de un Irizar y el Century, y podemos ver ahí, y ya empezamos a grabar. Líneas, otro tipo de líneas, un enlace, un caminante. Ahí viene un caminante, como podemos ver, ahí viene llegando. Vamos a ver, vamos a agarrar autopista, les aclaro, para que no se pierdan el video de la caseta de cobro. Primera plus, como podemos observar, primera plus del bajío, otro caminante, pero ese es Mercedes-Benz andar, y si más no me equivoco, si estoy en lo correcto. Por favor, ustedes que saben más que yo, dejemos ver el disco de EFE, primera plus. Aquí viene otro caminante, a la parte de nosotros, el 922. El operador, además, señores, volvos, el 7500, si más no me equivoco, también. Y bueno, señores, ya estamos a punto de salir de la terminal. No hace nada, sube ya. ¿Qué? ¡Sube! ¡Oiga, capitán! ¡Sube! ¡Sí, sí, sí! ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, suéltala, déganla! ¡Sí, estoy! ¡Sí, estoy! ¡Sí, estoy! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Mivote! ¡Caminas! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ahora no! 10 kilómetros por hora, la velocidad máxima para salir de la terminal, estamos viendo ahí, ahora sí señores, esta es la salida, estamos en 18 grados centígrados, esta es la salida señores, de la terminal poniente de observatorios señores, espero les haya gustado, no se olviden de ver el video de la caseta, y bueno pues yo los veo después, ah también el video de llegando a la terminal de Toluca, primeramente Dios, muchas gracias.